Hola, buenos días y bienvenidos a esta primera masterclass del segundo módulo dedicado a ética y buen gobierno corporativo. En este caso me gustaría dedicarlo a un pensamiento y una reflexión con un ejemplo práctico que yo creo que va a ser muy interesante y que creo que os va a hacer pensar sobre hasta qué punto la RSC es positiva para las empresas. El tratar adecuadamente a tus stakeholders, a las personas que van desde los clientes hasta los ciudadanos de a pie, es importante. Hasta qué punto el no hacerlo tiene repercusiones negativas. Y como creo que la mejor forma de explicar las cosas es un ejemplo, dejadme que os cuente una historia. Bien, el caso ocurrió hace 3 o 4 años en un avión, en un vuelo de United Airlines, como sabéis una de las principales compañías americanas de aviación. En este vuelo tenemos en cuenta que es una compañía que trata a sus clientes o a sus proveedores de una determinada manera. En un momento dado ocurre un caso, ocurre un conflicto y esa falta de una respuesta adecuada tiene consecuencias perjudiciales para la compañía. En la primavera de 2008 hay un pasajero que se queja de que le han roto su equipaje. En un vuelo que estaba haciendo, en una de las escalas, le han vuelto su equipaje. Y bueno, él es músico y se trata de una guitarra, una guitarra cara, una Taylor, de 3.500 dólares, con la cual él tocaba y se encuentra con que le han partido el mástil por un incorrecto trato y uso del equipaje. Supongo que os es familiar el caso. Me refiero al hecho de que traten mal equipaje y lo rompan. Bueno, pues este señor, que se llama Dave Carroll, durante un año llama al servicio de atención al cliente, manda cartas, hace todo tipo de actuaciones pidiendo a United simplemente que, dado que le han roto la guitarra, se la arreglen, no que le compren una nueva, que se la arreglen. Evidentemente, el sistema que no está preparado para responder adecuadamente, sí está muy bien preparado para no responder adecuadamente. Con lo cual, le marean, le, no, por aquí no, ya me gusta no sé qué sitio, ya me gusta no sé qué sitio. Así durante un año. Supongo que cada uno de nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones similares, de incomprensión burocrática y de falta de humanidad, y de falta de una adecuada comprensión de la importancia del stakeholder para la empresa, nos hemos sentido así de impotentes. Bueno, pues Dave Carroll realmente, bueno, arregló su guitarra, la llevó a arreglar, le costó 1.300 dólares, pasó la factura del arreglo a United Airlines, United Airlines evidentemente lo ignoró, no le hizo ni caso, le dijo que ese era su problema, y harto de dar vueltas y harto de pensar y harto de reclamar lo que creía que era justo, hizo lo único que él sabía hacer, tomó una vía alternativa. ¿Y qué hizo? Pues se fue a su casa, con unos amigos, hizo una canción y la colgué en YouTube. Esta es la canción. ¡Gracias! 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 When we landed in Nebraska I confirmed what I'd suspected Mike Taylor'd been the victim Of a vicious act of malice at O'Hare So began a year-long saga Up past the buck, don't ask me And I'm sorry, sir, your claim can go nowhere So do all the airline's people From New York to New Delhi Including kind Miss Earl Wig Who says the final word from them is no I've heard all your excuses And I've chased your wild gooses And this attitude of yours, I say you must go United You broke my Taylor guitar United Some big help you are You broke it, you should fix it Your libel just admitted I should have flown with someone else Or gone by car Cause United breaks guitars Well I won't say that I'll never fly with you again Cause maybe To save the world I probably would But that won't likely happen And if it did I wouldn't bring my luggage Cause you'd just go and break it Into a thousand pieces Just like you broke my heart When United breaks guitars United You broke my Taylor guitar United 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 Some big help you are You broke it, you should fix it Your libel just admitted I should have flown with someone else Or gone by car Cause United Cause United Breaks Guitars Yeah United Breaks Guitars Yeah United Breaks Guitars Well La canción no hace otra cosa Que contar Lo que le pasó Lo que le pasó Ver por la ventana Como tu guitarra En el transbordo La están golpeando Y de hecho la rompen De hecho Él llamó la atención A las azafatas de Oiga Que me acaban de romper El equipaje Las azafatas obviamente Le ignoraron Bien Cuando cuelga este vídeo En Youtube Él no tenía la culpa De hacer una música pegadiza Y hacer una canción Que tiene bastante gracia Por cierto Le costó 100 euros Hacer el vídeo Porque le echaron mano Los amigos El resto del grupo Fue una cosa divertida Un poco de David contra Goliat ¿No? En este caso David cogió el vídeo Y lo colgó en Youtube El 6 de julio De 2009 Menos de 24 horas Tenía 25.000 visitas Y 480 comentarios Porque de pronto Toda la comunidad Se vio reflejada En ese vídeo Se vio reflejada En esa canción Y dijo Es que eso me ha pasado a mí Y a lo mejor No he tenido la capacidad De decirlo Bueno United Siguió ignorando el tema Pero 20 días después Había más de 4 millones De personas Que habían visto el vídeo Se convirtió En un viral En internet Incluso llegó a llamar La atención De los medios De comunicación Salió en los medios De comunicación Los medios De comunicación Se hicieron eco Del vídeo Empezaron a Aclearse blogs En Facebook Se empezó a hablar Del tema Realmente Fue un hervidero Porque estaba dando Respuesta Y estaba contando algo Que a todos Lo veían en primera persona Fue en este momento Cuando United Intenta una primera reacción Y además La hace errónea Porque evidentemente Cuando uno tiene una falta De valores y de principios Lo normal es que no Reacciones correctamente Y ataca A Dave Carroll Con lo cual Lo único que consiguen Es justo lo contrario Que esto cada vez Tenga más éxito A día de hoy Más de 14 millones De personas Han visto el vídeo En su versión original Ha habido traducciones A otros idiomas United Airlines No reaccionó Hasta que era tarde Si al final Ya dijo Ah si tal Ya era tarde Ya no podían hacer nada Su falta de cuidado A los clientes Y de falta de valores Y de principios Lógicos Le costó Varios millones de euros Por la bajada Porque realmente Se empezó a popularizar Con United No United Breaks Guitars United Rompe Guitarras Fue un clema En el cual la gente Llevaba la melodía En los teléfonos móviles Entonces ya es tarde Lo que no puedes hacer Con los valores Es improvisarlos O se tienen Y se crean O cuando los necesitas No te los vende nadie No es tan fácil Bueno Hubo en cambio Quien en esta misma situación Si supo reaccionar adecuadamente Vieron la oportunidad Tenían unos principios claros Y lo actuaron ¿Quién? Taylor Guitars ¿Qué hizo Taylor Guitars? Primero Le regaló Una guitarra nueva A Dave Carroll Y además Editó una guía Sobre aconsejando A las personas Cómo debían Empaquetar las guitarras Para poder viajar en avión Conclusiones Taylor Guitars En seis meses Aumentó un 30% Sus ventas Realmente Si se actúa correctamente La economía va bien Y el hecho de que tengas valores Va a ser bueno para ti Si no Antes o después Alguien encontrará La horma de tu zapato Y entonces tendrás un problema